gente así es viajar en pandemia en el águila dorada bis como no hay servicio de catering me compré esta bandeja para el desayuno de mañana y en la mochila tengo sándwiches de queso tomate y huevo además de que no nos dan bandejas tampoco nos dan mantas por protocolo de la pandemia no tengo más agua así que lo más probable es que me muera deshidratado en las próximas horas me quedan 15 horas de viaje todavía salí a las 16 de sainz peña chaco y llegó a las 12 del mediodía del 13 de julio hoy es 12 de julio mañana llegó a puente la noria puente la noria es una terminal que ahora están mejorando sería la usan para no llegar hasta retiro y está a puente la noria y de le piané entonces evitan que se acumule gente en retiro y evitan el contacto en cuanto a gente somos pocos bueno era era algo esperable solo puedes sentarte junto a alguien si es familiar o si viene con vos hay una señora que manda audios todo el tiempo y escucha música sin auriculares no la soporta hay entradas usb para cargar el celular pero justo la de mi asiento no funciona y también la del asiento del que está atrás tampoco funciona porque les conviene si van en este colectivo es buscar alguna usb que funcione como no hay mucha gente no es difícil tipo te mueves entre los asientos vacíos y listo encontré una en el de al lado así que voy a cargar ahí en el asiento que está vacío a la izquierda hace un rato que estoy matando el aburrimiento con un podcast que me descargué me encargué como cuatro episodios y se los recomiendo se llama el futuro podcast y este es de ramita y ulises bueno me estoy mirando y el baño no tiene ni jabón pero tiene agua lo que no tiene es papel ahí les voy a mostrar y así que si viajan siempre lleven un alcohol en la mochila este es el baño gente miren bueno así está la luz medio que se apaga por ahí esto no tiene papel acá hay alcohol si tiene tiene agua papel higiénico falta el tacho de asura y bueno los asientos hay un ocupado otro vacío un ocupado otro vacío así son todos y estamos todos con barbijo eso es la forma en la que hay que andar y es obligatorio tener barbijo y también me tuvieron que dar un permiso para poder transitar y les gusta mi pin de bar está bueno lo encontré justo antes de salir y lo agarré son las 8 y 5 pm nos paró gendarmería y pedía el documento y nos preguntó hacia dónde íbamos a mí no me pararon bajaron a un chico y ya se subió alto en cuanto espacio este asiento es bastante amplio pueden ver cómo estiró mi brazo de un metro y después en los pies puede estirarlo hasta el fondo y no me tiene igual sonidos no soy muy alto así que es que necesite algo pero para que tengan una idea o tirar los pies ven ahí los brazos están bien y el otro asiento está libre entonces aprovecha y puse mi bolsa y que traje una mochila grande y una mochila más chiquita y eso es todo para nueve días la verdad que me alcanzó bien ese mi cama así que queda como un sillón nos dieron unos minutos para bajar en una estación de servicio en san justo bajé para comprar agua y un chocolate el agua me salió 150 pesos y el chocolate 90 y ahora no paramos hasta santa fe capital día 2 son las 8 y 46 aunque el reloj del cole diga 8 y 3 vamos por llegar a zarate dormí bastante bien pero me levanté cada dos horas hasta que dormí como cinco horas seguidas y estoy a dos horas de puente la noria según google map ahora voy a sacar la bandeja que compré ayer en resistencia miren llovió un poco y el pronóstico para hoy dice que va a llover en la luz paramos en la terminal desde le piana y ahora quedan 10 kilómetros para llegar a la noria i